Hoy te voy a proponer ejercicios para la artrosis de los dedos y de las manos. Obviamente no vamos a curar la artrosis, no te voy a mentir, pero vamos a aliviar los dolores muy rápido con ejercicios muy simples. Empezamos. Ok, son muy simples, los puedes hacer en cualquier momento del día. Primero empezamos con los pulgares, aflojando un poco los pulgares. Intento extender lo más posible, buscar todo el rango de movimiento de la articulación, puedo hacer algunas vueltas. Busca lo que te hace bien, no importa el número de repeticiones acá. Después podemos extender un poco los dedos, todos los dedos. Ok, lo puedo alternar estas tensiones. Ok, ahí empezamos lo más divertido. Vamos a flexionar el primer dedo, el índice, los índices, índices, así se dice creo, ok, aflojo un poco. Después, el medio y los índices, los medios, ok, aflojo. Puede ser que sea difícil para vos, que no tengas tanta flexibilidad, no importa, ok. Lo que importa es hacerlo. Cada uno tiene sus limitaciones y no importa la cantidad de movimiento que haces. Lo que importa es llegar a tu límite. Ok, y después vamos a hacer el opuesto. Flexiono, extensión de los índices, acá. Extensión de los medios. Con una flexión del resto. Acá el anular, agrego el anular y vuelvo en esta posición, ok. Podemos hacerlo de nuevo. Si quieres, puedes hacerlo más rápido. Ok, tantas veces como quieres. Vas a sentir muy rápido un alivio. Hace muy bien movilizar un poco todos esos dedos. Seguimos con los antebrazos. Juntamos las manos. Vamos a bajar lo más posible, bajo los hombros. Voy a sentir una tensión en los antebrazos. Si todavía no la siento, puedo empujar por un lado y por el otro. Ok, intento tener mis dos antebrazos en la misma línea. Si no llego a hacerlo, no pasa nada. Si tu limitación es acá, bueno, ya vas a sentir un muy buen trabajo. Si podemos, intentamos buscar el máximo de extensión en las muñecas. Y podemos sentir la tensión en los antebrazos, en esta parte, ok. Porque los músculos de los dedos que estiramos justo antes son los mismos músculos de los antebrazos, ok. Todos esos músculos del antebrazo se terminan con tendones en los dedos, ok. Por eso siempre, cada vez que trabajamos los dedos, trabajamos los antebrazos. Cada vez que trabajamos los antebrazos, trabajamos los dedos. Y vamos a hacer algunos movimientos así. Intentas no subir los hombros, ok. Afloja el resto de tu cuerpo. Podemos agregar un poco de flexión, ok. Muy interesante este. Hop. Y al final, podemos estirar de manera pasiva los antebrazos. Dedos hacia abajo. Hago algunas extensiones. Puedo sostener la posición entre 10 a 1 minuto, si quiero. No esfuerzo mucho en los ejercicios pasivos, ok. No hace falta estirar mucho. Te propongo un último ejercicio para estimular los músculos de manera activa. Siempre es más eficaz el trabajo activo que el trabajo pasivo. Para eso, muy simple, vamos a extender la muñeca y los dedos. Y vamos a doblar las primeras falanges. Después las segundas, las terceras. De a poco vamos a flexionar la mano y la muñeca. Hasta el máximo. Ahí estoy al máximo. Siento la contracción de todos esos músculos. Acá voy a volver en extensión. Primero al nivel de la muñeca. La mano. Las falanges. Y abro totalmente. Siento la tensión acá. Intento ir hasta el final del rango de movimiento. Y vuelvo. Y voy a hacer varias repeticiones así, lentas, controlando toda la movilidad. Y vas a sentir que trabajan mucho los músculos. Es muy simple. No hay pesas, no hay nada. Pero solamente hacer eso, contraer en todo el rango de movimiento esos músculos de los antebrazos, es muy eficaz para fortalecer los músculos. Hice solamente dos repeticiones y siento el trabajo. ¿Ok? El objetivo es cansar un poco el músculo para generar una adaptación. Para que los músculos y los tendones cambien, cambien su estructura. Y este puede ayudar en las tendinitis, en las inflamaciones, en las articulaciones. Muy bueno. Si practicaste todos esos ejercicios al mismo tiempo que yo, ya puedes sentir un alivio en tus dedos y en tus manos. Practica esos ejercicios varias veces durante el día. Lo puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Espero que te guste este video corto, pero eficaz. Nos vemos pronto para próximos ejercicios. ¡Chao!